¿Y ahora? ¿Quieres huir? Haberlo dicho antes. Aquí arriba hay mucha paz. No me caen bien las alturas. Tu mundo no es tan feo. Después de todo. Casi me da lástima que llegue a su fin. ¿De qué hablas? Ya nos tengo. No preves. Vas a acabar matando. Tú mueres. Yo muero. Sí, pero tú puedes dejar mi cadáver e intercambiarlo por otro cuando te haga falta. ¿Y por qué haría eso? Eres demasiado compatible para descartarte tan pronto. Además, empiezas a caerme bien. Tú y yo no somos tan diferentes. Gracias. Ok. Aquí están tus evidencias. Saltamos. Marica. Marica. ¡Las manos! ¡Al suelo! ¡Ahora! Oigan, no, 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 no quieren hacer esto. Créanme. ¡Máscara! Entendido. Ok, como ustedes quieran. ¡Máscara! Entendido. ¡Máscara! ¡No les pasa nada! ¡No disparen! ¡Fuego! ¡Ah! ¡Uh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Solo vengo a mi ciudad! Cambiando a térmica, buscando al blanco ¡Solo vengo a mi ciudad! ¡No sé dónde está! ¡Solo vengo! ¡Todos tengo a la vista! ¡¿Dónde está?! ¡Granadas aturdidoras! ¡Granadas aturdidoras! ¡Está arriba! ¡En la tiga! ¡Granadas! ¡Granadas aturdidoras! ¡Esperación! ¡Suscríbete! ¡No nos comemos a los policías! ¡Annie! ¡Annie! ¡Espera! ¿Qué carajos es eso? Es que estoy infectado ¿Qué te está pasando? Él está dentro de mí Sé que sueno como loco, pero... ¡Estás enfermo! ¡Estás enfermo, Annie! ¡No! ¡Estoy asustado! ¡Annie! ¡Al hospital! ¡Ahora! No puedo ir contigo No es... no es seguro Entra al auto, Eddie Sube atrás Me cae bien Entra ya